La historia de fondo el prólogo En el principio existía el verbo, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios Juan no hace referencia a las circunstancias del nacimiento de Yeshua Se conforma con decirnos que Yeshua se encarnó Pero antes nos habla de la pre-existencia de Yeshua Al que presenta como Logos el verbo, el creador En el prólogo del Evangelio de Juan vemos a Yeshua plenamente divino Y plenamente humano, Dios revelado a la humanidad La luz pura resplandeciendo en las tinieblas de este mundo Una luz que fue aceptada por unos fue rechazada por otros Hoy esta luz sigue brillando en el mundo La recibirás, compartirás con Yeshua su gloria Su divinidad, su humanidad, su aceptación o rechazo Su gloria La divinidad de Yeshua En el principio era el verbo Hoy el verbo era con Dios Hoy el verbo era Dios Juan comienza declarando cuatro verdades fundamentales Acerca del verbo Yeshua Su pre-existencia en el principio Su intimidad con el Padre era con Dios Su divinidad era Dios Su poder creador Todas las cosas por él fueron hechas Es evidente la aparente contradicción Entre dos de estas afirmaciones Estaba con Dios o era Dios Analisemos cromaticalmente el texto grego Theon God El verbo estaba con Don Theon el Dios El artículo el define a una entidad concreta Una persona denominada Dios Yeshua estaba con Dios el Padre Theon Dios era el verbo Al carir El artículo definido Se refiere a un concepto Declarando la naturaleza divina de Yeshua Él es Dios Igualmente se dice que se hizo carne Sarque Sin artículo definido Declarando su naturaleza humana Él es hombre La humanidad de Yeshua Aquel que es la palabra Si Jesús Hombre Hoy vivió entre nosotros Otra palabra griega Que debemos tener en cuenta Es la que usa Juan Para referirse a Yeshua En su prólogo Logos Su traducción es palabra Yeshua es la palabra ¿Qué palabra? La propia frase introductoria Nos trae a la mente Las primeras palabras de Génesis En el principio Creo Dios O hay como creo Dios Con la palabra El Nuevo Testamento Afirma repetidas veces Que Yeshua es el creador De todo lo que existe Él es la palabra Que dio forma o existencia A todo el universo En el antiguo testamento El creador Manifestó su deseo De habitar Entre nosotros Ahora el creador Lo hace En forma física El habito Entre nosotros Literalmente Acampo Puso Su chenda Entre nosotros Dios todopoderoso Abandonó el cielo Hoy sí Hizo criatura Importante Impotente Porque Porque amaba Tanto a estas Importantes Criadoras Nosotros Que deseaba Liberarnos Del pecado O ayudarnos Un futuro A su lado La aceptación O rechazo De Yeshua A lo suyo vino Hoy los hoyos No le recibieron Más o todos Los que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio Protesta De ser hechos Hijos de Dios Al principio El mundo Estaba rodeado De tinieblas físicas Entonces Dios Por su palabra Iluminó físicamente Al mundo Haciendo separación Entre la luz Hoy las tinieblas Ahora Dios mismo En la persona De Yeshua La palabra Venía a un mundo Rodeado De tinieblas Espirituales Para iluminarlo Con su luz Pero el mundo Que él creó No lo reconoció Ni quiso Ser iluminado Por él Sin embargo No todos Rechazaron La luz Algunos La recibieron Hoy los Hoy lo aceptaron Como su salvador La buena noticia Es que a todos Los que le recibieron Hoy a todos Los que hoy Creemos en él Nos hace un Hermoso regalo Convertimos en hijos E hijas De Dios La aceptación O rechazo De Yeshua Porque todo aquel Que hace lo malo Aborece la luz Hoy no viene A la luz Para que sus obras No sean Aprendidas Más el que Practica la verdad Viene a la luz Para que sea Manifesto Cosas Obras O hechas En Dios En el evangelio De Juan Queda Patente La división De la humanidad En dos grandes grupos Los que aceptan Hoy los que rechazan A Yeshua Los que aceptan No son condenados Vienen a la luz Sus obras son Hechas en Dios Reciben vista Se convierten En hijos de luz Hoy no están En tinieblas Los que rechazan Son condenados No vienen a la luz No quieren que sus obras Sean reprendidas Son cegados Serán juzgados Por su rechazo La gloria de Yeshua Hoy hemos contemplado Su gloria La gloria que corresponde Al Hijo Uniquenito del Padre Lleno de gracia Hoy de verdad ¿Cuál es la gloria De Yeshua? Juan 17.5 En primer lugar En primer lugar La gloria Honor De que disfrutaba Junto al Padre Antes de encarnarse Fue que recupero Razo Ascensión Juan 1.14 En segundo lugar La gloria De convertirse En ser humano Gloria que no fue apreciada En ese momento Por los hombres Pero que fue vista Con admiración Por el cielo Juan 12.23.24 En tercer lugar La gloria De la cruz En la cruz Yeshua alcanzó Su máxima gloria Pues demostró Que con creces El amor de Dios Por todas Sus criaturas Al paso Que la palabra De Dios Habla de la Humanidad De Cristo Cuando estuvo En esta tierra También Habla decididamente De su preexistencia El verbo Existe Como un ser divino Como el Eterno Hijo Del Dios En unión Con su Padre El Señor Jeshua Mesaya El divino Hijo de Dios Existió Desde la eternidad Como una Persona distinta Sin embargo Era uno Con el Padre Era la excelsa Gloria del cielo Era el comandante De las Inteligencias Celestiales El homenaje De adoración De los ángeles Era recibido Por el Con todo derecho Hay los gloria En la verdad De que Mesaya Fue uno Con el Padre Antes de que Se estableciera El fundamento Del mundo